Música Conmigo era tu marido en un río, y ahora le vas a chupar Y agarra la bruja, me lleva a su casa, me mueve maceta y una carabaza Y agarra la bruja, me lleva al cerrito, me suelta en sus piernas, me lave de sí Ay, dígame, dígame, dígame usted, por las piedritas se ha chupado usted Ninguna, 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 una novena, y en la prevención es a chupar la sede